J. Fox y su esposa Tracy es una gran semana para todos ustedes porque en NBC se estrena el show de Michael J. Fox. ¿Qué esperas que los fans tomen de esta experiencia? Que disfruten la serie, el primer episodio. Tiene su personaje que sufre de Parkinson's. Pero luego se convierte en una comedia de familia y la gente le va a gustar y es muy tradicional. Todo el mundo está muy emocionado de tu regreso a la televisión en NBC. Y ahora Tracy, tu esposa, sale en el segundo episodio. ¿Qué haces allí? Pues yo soy la vecina sexy. La vecina de al lado. No quiero ser tu vecina, quiero ser tu... No quiero ser tu esposa, mejor dicho, tu vecina, mejor... tu vecina sexy. Bueno, parece que parte del tributo que le van a hacer esta noche tiene que ver con lazos familiares, la serie que lo hizo famoso. Pues mi primera audición como Gary, él no quería que yo fuera el protagonista, ¿no? Y luego pude volver a entrevistarme con él y la segunda vez pues me dio la oportunidad y luego el canal no quería conmigo. Y él tuvo que pelear por mí. Y Tony Graff tampoco quería nada con él. Y un par de años después pudieron almorzar juntos y pudo como que venderse un poquito mejor. Pero Gary peleó por mí lo más que pudo. Y es mi mentor, mi maestro, mi benefactor. Es como un segundo padre para mí, es el hombre más maravilloso en mi vida. Mucha suerte con tu gran premiere, somos grandes fans. Ya vamos a regresar con mucho más de Live on the Red Carpet.